No hay esfuerzos desperdiciados en la naturaleza. La fragancia de una flor, el olor de una naranja o el olor de un árbol de pino, todos cumplen un vital propósito para que las plantas sobrevivan. Lo que nuestros sentidos perciben como fragancias son en realidad compuestos aromáticos volátiles, pequeñas moléculas orgánicas que tienen funciones protectoras, reproductoras y regenerativas. Además, estos compuestos ayudan a protegerse de las plagas hostiles, atraen herbívoros e insectos amigables e incluso ayudan a la planta a curarse de infecciones y lesiones físicas. Hay más de 3.000 variedades identificadas de compuestos aromáticos, cada uno con sus propios constituyentes químicos únicos y funcionales, que proporcionan diferentes aromas y beneficios a las plantas. A partir de los pétalos de una flor, las hojas de una planta, la cáscara de una fruta o la resina de un árbol, estos compuestos aromáticos volátiles están a nuestro alrededor. Destilados directamente de las plantas, los aceites esenciales son agentes multifacéticos que tienen interminables beneficios para nuestra salud y pueden utilizarse aromáticamente, tópicamente o internamente. Podemos asegurar la potencia máxima y propiedades beneficiosas de los aceites esenciales, ya que mantenemos la proporción tan delicada de los constituyentes aromáticos encontrados en dichos aceites, los cuales pueden variar dependiendo del momento del día o parte de la planta cosechada, la época del año o del ciclo de vida cuando se cosecha, la ubicación geográfica y el tiempo en el que se cultiva la planta o el método e incluso la duración de destilación. Por esta razón, es vital que los aceites esenciales provengan de fuentes de confianza comprometidas a no sólo producir aceites esenciales no adulterados, sino a implementar los más estrictos protocolos de producción. No existen esfuerzos desperdiciados en la naturaleza. Tampoco debería de existir en el cuidado de salud que te proporcionas a ti mismo y a tus seres queridos.